¿Saben? Una de las líneas que nosotros hemos hecho para ayudar fundamentalmente a las empresas a aprovechar todas estas oportunidades que el mercado les ofrece para conseguir renovar sus instalaciones, adaptarse y ser más competitivas necesita en muchas ocasiones de una inversión que muchas empresas no pueden abordar por sí mismas. A través de estos planes Renove quiero anunciarles que para el año que viene nos vamos a multiplicar por tres el dinero que vamos a destinar a las ayudas a estos planes de transformación en donde este sector evidentemente es uno de los prioritarios. Lo que va a perseguir es precisamente que todas las empresas puedan ir incorporándose a estas ventajas que les hacen ser más competitivas, más seguras y puedan lógicamente competir mejor en el mercado. Porque necesitamos consolidarlas, necesitamos innovarlas, necesitamos mejorarlas, necesitamos que consoliden el empleo que tienen y sobre todo que tengan oportunidades de crecer para ayudarnos a corregir el desempleo que en estos momentos tenemos. Una segunda medida que va a ser la recuperación de los planes Renove, haremos hasta 13 planes Renove el próximo año, multiplicaremos por cuatro esas cantidades y espero que esto sirva para que podamos seguir colaborando con estas empresas que ya son las auténticas protagonistas de que Madrid haya salido de la recesión, esté consolidando la recuperación, estemos generando empleo y estemos ganando la partida a la crisis económica y desde luego al futuro. Y espero y deseo que en los próximos meses podamos seguir dándoles buenas noticias, gracias a las manifestaciones.